De acuerdo a un informe que hizo la CAME, el 42% regala juguetes, 21% indumentaria. En el caso de rodados pesa un 6%, libros didácticos un 7% y después le sigue videojuegos y consolas de videojuegos. Ahí es importante señalar que dentro de esta muestra, para aprovechar, se incorporó en la categoría juguetes y juegos de mesas el plan ahora 6 y ahora 3 que no estaba para esta categoría. Así que por lo menos el financiamiento del consumo, el gobierno nacional determinó esto. Es un consumo sumamente estacional, es decir, se está dando hasta la noche de hoy las últimas compras y el gasto proyectado es de los 450 pesos por unidad. Tenemos que tener en cuenta que la participación de la industria nacional en la compra del juguete es importante, representa un 50% de los regalos y el 50% son juguetes importados, pero ese ticket promedio es por unidad 450 pesos cada juguete. Si hay una gran preservación de la creencia, de acuerdo a este informe de la CAME de 3.200 casos, el 92% de los argentinos mantienen la creencia en la tradición de los reyes magos y el 88% de los papis incentivan al hijo a poner el agüita, los zapatos y el pastito esta noche. Gracias. 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 Gracias.